Llaman a la Pela, la que pisa fuerte de la Chiarenquín, una diva de niemán, desde Peñaranda del Pueblo, en Burgos, España. Llaman a la Pela, la que pisa fuerte de la Chiarenquín, una diva de niemán. Llaman a la Pela, la que pisa fuerte de la Chiarenquín, una diva de niemán. Llaman a la Pela, la que pisa fuerte de la Chiarenquín, una diva de niemán. Llaman a la Pela, la que pisa fuerte de la Chiarenquín, una diva de niemán. Llaman a la Pela, la que pisa fuerte de la Chiarenquín, una diva de niemán. Llaman a la Pela, la que pisa fuerte de la Chiarenquín, una diva de niemán. Llaman a la Pela, la que pisa fuerte de la Chiarenquín, una diva de niemán. La Pela, la que pisa fuerte de la Chiarenquín, una diva de niemán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!